Desde la educación en ciencias y la educación ambiental podemos contribuir de manera muy importante en esta crisis que estamos enfrentando en el marco de la pandemia. Lo primero es una reflexión profunda desde el punto de vista epistemológico de la relación que tenemos con la naturaleza. Problematizar el modelo de desarrollo que hemos instalado desde Occidente. Hemos percibido en estos días de aislamiento social que las aves han vuelto a las ciudades, a los parques, que el aire lo percibimos un poco más limpio, que nos hemos preguntado sobre el sentido de la vida, la existencia. Hemos problematizado el hiperconsumo y nos preguntamos si sería necesario sostener este modelo de desarrollo basado en la superexplotación de la naturaleza. Ese es el primer elemento que podemos profundizar y discutir. Requerimos un reencuentro profundo con la naturaleza, un respeto hacia la biodiversidad, hacia la diversidad también cultural, un respeto hacia el planeta. Probablemente esta crisis tiene su origen en esta alteración que hemos hecho dramática del planeta. Y un segundo elemento fundamental, además de esta reflexión epistemológica, es generar prácticas sustentables, prácticas de cuidado y respeto con el ambiente, en donde entendamos que el agua debemos protegerlo, cuidarlo, nuestros páramos, nuestros parques nacionales, queremos proteger los territorios, la soberanía alimentaria. Debemos reinventarnos la manera como hemos vivido en este modelo de desarrollo. Generar prácticas, por ejemplo, de sostenibilidad en nuestros hogares, producir nuestros propios alimentos, cuestionar ese hiperconsumo. Así están maestros, maestras, educadores invitados a pensar desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista de las prácticas sustentables, la necesidad de generar una educación en estos tiempos de emergencia.